Hora de empezar el segundo mapa de la campaña de los orcos, dificultad difícil, vamos a cambiar esto por esto y vamos allá. Saludos, vine desde el imperio falcon, de la lucha, o griffin duchy, o escuchaste que te ofrez un sanctorio a los que necesitamos. I set eyes upon you for the first time, stranger. I am Katsuei, priestess of Shalasa, foreign of this temple of Vantikiri. She's here. Somewhere here. Scour the temple, burn it if you must. Irina, take your friend and run. We'll hold them off. Crawl, orcs, for the blood! Muy bien. Vamos a recolocar cosas por aquí. Esto se recarga. Vale. Salve. Mejor así. Uh, vale. Mejor de lo que esperaba. Vamos a intentar que vaya en línea recta para comarse a esto. Ah. Tiene un escudo. Tiene un escudo. Vale. Vamos a ver. Si yo tiro a esto. Vale. Hay sangre 54. Ok. Oh, es bastante bien. Vale, el colega orco lleva un arco grande, igual la flecha del otro video fue por él. No hay territorio aquí. No grifon, wolf, falcon. Sandor viene aquí, Sandor puede morir aquí. No me importa. Siempre fui un abogado y un bambino en la duchy. Aquí al menos voy a ser jurado por lo que hago, no por quien mi madre no se casara. Entonces, no ir a casa? No, esto es casa. Te juro a tu padre, Skye, que la única manera de volver al imperio es al presidente de un ejército. ¿Qué fue eso? Buena de manera. No. 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 un asentamiento. Vale, quería probar en esta partida si conseguía sacarme el logro de cambiar el alineamiento, pero va a estar complicado. Ya volverá, creo que no se puede mejorar, y empeorar también. Tengo suerte. O sea, molar, perdón. Pero no, voy a tirar esto primero. Y ahora sí, espero. Entonces... Si te tiro esto... Uf, qué va. Fatalísimo. No. Nada. Nada, ¿eh? Ah, no. Vale, hay que ir con el área. Funciona muy bien. No sé cómo meten. Vale. Eh... Tienes que irás tú. Vamos, siento el 4. No sé si el aturdimiento de esto, incluir ataques a distancia. Vale. 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 Sigue para adelante. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Sigue para adelante. Ya volveremos. Ouch. Vale. Vale. Ahora ya me interesa más esto. Vamos a ver si consigo aquí... Oro... Uff... Vale... ¿Esto da la iniciativa? Sí. Pues vamos a jugar con eso. Y esto. Vale, aguantaron. Y este llegaría el siguiente turno. Pero... Se doy unos pasos por aquí. A ese ya no lo toca. A esta podría venir por aquí. Tampoco la tocaría. Y ahora tenemos el problema de este. Un arpeo va a morir fijo. Mmm... Va... Vamos a aguantar. Cuatro, siete... ¡Vamos! 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 Vamos. 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 Salhao Val. Basa. Vale. Por eso antes fue tontería usarlo a la distancia. Pero bueno. Vale. Tenemos aquí. Ese escudo que tiene muy buena pinta. Pero igual debería priorizar venir aquí a la ciudad. Muy probablemente lo ha hecho. Si le voy a hacer eso. ¡Sandor! So far so lucky. Goblins and orcs were slaves. Joined Sandor gladly. Very friendly. Many orcs not so friendly. Many orcs use same word for stranger and enemy. The island smells full of strangers. JAKA! ¡Ahhh! Kral, la próxima vez que me digas que es peligroso, yo voy a perder. El orc tiene enemigos. Muchos enemigos. Esto es bueno. El orc es que se acerquen contra los enemigos. Pero el orc que se acerquen contra el Chalka, solo sabe dos opciones. Si te acerquen contra el Chalka, o morir. No otra manera. Chalka le gusta mantener las cosas simple. Chalka, encontré orcs y pequeños cerca de la ciudad de rebelde. Tú, la humana, pequeños. Leading orcs. ¿Qué tipo de human eres? ¿Qué tipo de orcs te siguen? ¡Sandor, hero! ¡Sandor, hero! ¡Bres slaves! ¡Best work ever for baby teeth! ¡Gracias, Goyne! ¡Name es Sandor! ¡Sandor! ¡Sandor, hero! ¡Sandor, hero! ¡Sandor, hero! ¡Sandor, hero! ¡Sandor no es muy inteligente! ¡Mmm! 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 Vale! Y esto es una radionástica así que ya me voy a meter a pillar. O sea que solo me da la opción... Báculo del trono un poco encima. ¡Uuuh! Vamos a ver. ¿Ese báculo? No, no lo tengo. Me sonaba, no sé por qué, pero no lo tengo. Vale, no tenía ninguno de los dos. La pega es que tendré que hacer este mapa otra vez. Empezando la campaña desde cero. Pero... Bueno. Me dan un arma, una dinastía que no poder usar, eso sí. Mejor también no poder ir aquí abajo y coger todo lo que no cogí. Por ansias. Pero bueno. Solo me da una misión ahí abajo. Me imagino que esto de aquí arriba es el cerca este. No. Ah, y esto es otra dinástica. O sea, me voy a ganar dos. Vamos. Bueno, bien porque esta tiene pinta de ser de mago. ¿Cuántas armas, o qué? Vale, entonces. No tengo para construir nada. Pues no me he cogido nada al principio. Eh... Nada. Vamos limpiando por aquí. Vamos. Vale. Asi que por ya. Vale. Pues ya que estamos con sangre... pero no que no bajas tampoco colega no se que tiene que ser de saca fijo hace falta ahora eh, la menos estaba ahí tiene que haber construido ahhh, que falla manada, manada son demasiadas si, voy a perder la producción de la semana de guerreros pero bueno es que me marca eso ya no puede ser que se derrota a él a la tipa esta no me cuente no se, no me queda claro oh Uff, lo he hecho yo, ¿no? Ya es mala suerte. Vale, están mejorados, no, no sabía que tenían, eso ya, de las... Vale, veamos. Vale, 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 vale. Vale, vale. un empujón más, ninguno de los total iniciativa, ¿no? Ah, señor, este sí, pero no lo tengo nada, ¿eh? Ahí estamos. No ha salido muy bien. No ha salido nada bien. Pero bueno. Uy, se molían estos. Como no lo vi antes. Vale, necesitaré pasta. Y estos son los mayores caros. Esto me da oro también. Venga, va. Esto. Y por quinientos. Vale, son mola. Pero son unos cuantos. Pero me da oro. Bueno, va. ¡Pumba! No creo que lo fuese a mejorar. Vale, y ahora con eso. Lo hecho. No. 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 No creo que está aumentada la puerta. Me imagino que para cuando llegue ya tendré para hacer más tropas, así que... Pues no me da. Bueno, voy a coger de aquí algo rápido. Bueno, voy a coger de aquí algo rápido. ¡Oh! Claro, porque los demás ya tienen, no sé, los que ya hayas. Pues... Menuda gracia. Tire pasta ahí. Voy a esperar un poco más. O un poco más que un poco más. A la siguiente semana. Esto pinta que es una isla, además. Lo propio sería limpiar por aquí arriba, a ver qué hay. No, 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 no. Vale, y con esto ya tenemos para no comprar nada. Muy bien. Pues más no voy a esperar. Voy a... Luchar un poco. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde luchamos primero? Y... Pues como ya he usado esto... ¿A qué iba a ser? Uf, son muchos. Y ahí abajo me fortalezco. Y aquí arriba me desgracian. Bueno, pues voy a limpiar primero por abajo. Vale, la moraleja de este vídeo, claramente, es en este mapa explorar bien al principio. Porque no hay ninguna presa para no hacerlo. ¿Qué me va a impedir por aquí? Pues me obliga a ir por ahí, sí. Pues no quería la entrega ahí todavía. Quería por tropas. ¿Qué? 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 Ay... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.